Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar del histórico Hombé de Budapest. Un club, que maravilló al mundo, sobre todo en la década de los 50, con el legendario Ferenc Puskas, al frente del Hombé. El Budapest Hombé Fútbol Club. Fue fundado en 1909, como Kispest y Atlético y Club, debido a que el club, tenía su sede en el distrito de Kispest. El Hombé, disputa sus partidos como local en el Estadio Josef Bozsik, y que cuenta con capacidad para 10.000 espectadores. El estadio fue construido en 1913, lo que le convierte en uno de los más antiguos de Hungría. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, comenzaron las obras de reconstrucción del pueblo de Kispest y del estadio, que quedó dañado. En 1986, pasó a llamarse Josef Bozsik Estadion, el primer estadio de fútbol húngaro, en honor a un ex futbolista de la selección, el mítico Josef Bozsik. En febrero de 2019, comenzaron los trabajos, para la total remodelación, y construcción de un nuevo estadio, y que se planea tendrá la categoría 4 de la UEFA, con un aforo para 8.000 espectadores. Se planea inaugurar el nuevo estadio para 2020. El club, más conocido simplemente como Mbez, es uno de los equipos de mayor tradición e historia, y uno de los más laureados del fútbol húngaro. Cuenta con un total de 14 ligas conquistadas, y 7 copas de Hungría. La época dorada del club tuvo lugar durante los años 50, cuando fue renombrado Budapest Honbez, y se convirtió en el equipo del ejército húngaro. Entre los futbolistas más importantes del club destacaban Josef Bozsik, Ferenc Puskas, Sandor Koxis, y Zoltán Jibor, miembros de la poderosa selección húngara conocida como los Magiares Poderosos. Los colores del club son el rojo y el negro. A lo largo de su historia, el nombre del equipo ha sido alterado en numerosas ocasiones. Fue fundado como Kispesti Atlética y Club, para pasar a Kispesti FC, y Budapest y Homedes por Ellesulet, denominación que mantuvo desde 1949 hasta 1991. En 2003 adoptó su denominación actual. El escudo también se ha modificado en varias ocasiones, dependiendo de la denominación del club. Durante las tres primeras décadas de su existencia, el club era un modesto equipo que, pese a ello, tuvo un éxito moderado al ganar una Copa de Hungría en 1926. La edad de oro del club se inició realmente en 1949, cuando fue tomada por el Ministerio Húngaro de Defensa, y se convirtió en el equipo del ejército húngaro. Gustav Seves, el entrenador del equipo nacional, inspiró su juego en las selecciones nacionales de Austria e Italia, que ganó dos Copas del Mundo en la década de 1930. Ambos equipos, estaban formados por uno o, como máximo, dos clubes, y Seves quería un sistema similar en Hungría. En enero de 1949, cuando Hungría se convirtió en un estado comunista, como resultado de la nacionalización de los clubes de fútbol, Seves encontró la oportunidad perfecta. Los dos mayores clubes húngaros de la época eran el Ferencvaros, y el MTK de Budapest. Sin embargo, mientras la policía secreta, se hizo cargo del MTK, el Ferencvaros era considerado inadecuado, por su tradición conservadora y nacionalista. Seves eligió, en su lugar, al Kispesti. El nombre del club fue eliminado, ya que la localidad fue absorbida en el distrito 19, de la capital Budapest, y el club pasó a llamarse Budapest y Ombed. El nombre deriva de Ombedsek, el nombre del ejército húngaro, y la palabra húngara Ombed, significa literalmente, el defensor de la patria, aunque también se utiliza para referirse a un ejército privado. Durante la década de 1950, el Ombed formó la columna vertebral, de los legendarios magiares poderosos, que ayudaron a Hungría a ser campeones olímpicos en 1952, campeón de Europa Central en 1953, derrotar a Inglaterra en dos ocasiones, y llegar a la final de la Copa Mundial de 1954, en el conocido como Milagro de Berna. El 13 de diciembre de 1953, después de que Hungría humillase a la selección inglesa por 6 a 3, Wembley, y por 7 a 1 en Budapest, el Ombed fue retado por el gol de Ampton Wanderbees, ha autoproclamado el mejor equipo del mundo. Finalmente, el partido fue ganado por los ingleses por 3 goles a 2, y utilizado posteriormente para restaurar el honor de Inglaterra. Este partido, y la polémica sobre quién era el mejor club del mundo, fue el antecedente, de que se llevase a cabo la creación de la Copa de Europa de Clubes, en 1955. En 1956 el Ombed se clasificó para la segunda edición de la Copa de Europa, y en la primera ronda se enfrentó al Athletic de Bilbao. Ombed perdió el partido de ida 2 a 3, pero antes de que el partido de ida se pudiese jugar, explotó la revolución húngara en Budapest, y la Unión Soviética invadió el país. Los jugadores decidieron no regresar a Hungría, y prepararon el partido de vuelta contra el Athletic de Bilbao, que se jugaría en Bruselas. Sin embargo, al comienzo del partido, el portero de Ombed fue lesionado y, sin sustitutos permitidos, Zoltán Fibor tuvo que ponerse en la meta. Pese a que consiguieron empatar, 3 a 3, el 5 a 6 en la eliminatoria global les dejaba fuera de la competición. La eliminación de la Copa de Europa influyó en el futuro de Ombed. Los jugadores, que no quisieron volver a Hungría, convocaron a sus familias de Budapest, y, pese a la oposición de la FIFA y la Federación Húngara de Fútbol, controlada a partir de ese momento por los soviéticos de Hungría. El Ombed rechazó una oferta mexicana de asilo político, y una invitación a unirse a su Liga Nacional, pero, en su lugar, aceptó una oferta para jugar un torneo en Brasil frente al Flamengo y Botafogo. La FIFA había declarado ilegal el equipo, y les prohibió usar el nombre de Ombed. Después de regresar a Europa, los jugadores se separaron. Algunos, incluyendo a José Dozsic, Laszlo Budai, y Jula Laurent, regresaron a Hungría, mientras que otros, entre ellos las estrellas del equipo Zoltán Cibor, Sandor Kocsis, y Ferenc Puskas, encontraron nuevos clubes en Europa Occidental. Cibor y Kocsis finalmente ficharon por el Barcelona, mientras que Puskas fichó por el Real Madrid, con quien ganaría tres Copas de Europa. La deserción de Zoltán Cibor, Sandor Kocsis y Ferenc Puskas, debilitaron seriamente al Ombed, y en 1957 solo se salvó del descenso, después de que la Federación Húngara de Fútbol decidiese ampliar la liga a más participantes. A pesar de la aparición de La Jostichi y La Joscocsis, la era posterior a la revolución, no fue favorable con el Ombed. Solo llegaron algunos éxitos en la Copa Vitropa en 1959, y en 1964 cuando ganó la Copa de Hungría. En los 80 tuvo lugar una segunda edad dorada del club, aunque no comparable a la liderada por Puskas. El Ombed volvió a ganar un título de Liga húngara, 25 años después. En esa década ganaron un total de seis ligas, y dos copas en 1985 y 1989. En 1991 el club se convirtió en Kispest Ombed. Sin embargo, el cambio de nombre marcó el inicio de un declive general del club. Descendió a la segunda división en 2003, pero volvió a la primera división la temporada siguiente. Sin embargo, la empresa propietaria del club, debía millones de florines húngaros en impuestos y en octubre de 2004 entró en liquidación. En mayo de 2007, el Ombed se proclamó campeón de la Copa de Hungría. Este era el primer título del club, desde la copa que ganó en 1996. Volvió a ganar el trofeo, dos años después, en 2009, lo que hasta hoy es su última copa ganada. Pese a no ser el club más estable financieramente, el Ombed logró proclamarse campeón de la Liga húngara en 2017, y poner así fin, a 24 años de sequía, desde su última liga ganada en 1993. El principal rival del Ombed, es el Ferenc Baros, que es el equipo más laureado del fútbol húngaro, y se encuentra a solo 5 kilómetros, en el Distrito 9, de la sede del Ombed. La rivalidad comenzó en 1949, cuando se instaló el gobierno comunista en Hungría al amparo de la Unión Soviética y, al igual que en el fútbol soviético, los clubes fueron afiliados a instituciones públicas. El Ombed, en aquel momento denominado Kispest, fue ligado al ejército húngaro Ombedseg, y ello le confirió el derecho de conseguir los mejores jugadores, entre ellos a Foltank Fibor y Sandor Coxis, del Ferenc Baros. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, dale un me gusta, y suscríbete al canal. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.